Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal Y que activa la campanita, estará hasta acá Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos Y así que ahora, comencemos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Bueno, en esta ocasión les traigo el sistema operativo Windows 10 One X OS Es un sistema de Windows 10 modificado O Windows 10 litiado, que le han quitado ciertas cosas, ciertos servicios para que ocupe mucho menos Y bueno, por ejemplo acá Como se puede apreciar acá, dice 0.9 GB Solamente cuando resiono Intelé, solamente me está ocupando eso De un equipo de 2 GB con 2 núcleos Acá le puse 2 núcleos y 2 GB RAM Para que sea un computador de escaso recurso Y bueno, me está ocupando solamente en este momento entre oscila entre 0.8 a 0.9 de uso de memoria RAM Y bueno, ¿qué trae este sistema modificado? Por ejemplo acá tenemos, como ven, estos iconos Y acá en la carpeta Extras, trae varios wallpapers Por ejemplo, wallpapers bien bonitos Por ejemplo este Trae también el tini-firewall Esto es para instalar o activar el firewall de Windows Ya que viene desactivado Todo esto para ahorrar recursos Ya que, como les dije anteriormente, es un sistema modificado para PCs de poca memoria RAM Y bueno, también no viene instalado ni el Chrome ni el Firefox Pero si te entregan los instaladores online Debes conectarte a una conexión online en este equipo Pero puedes cargar los navegadores En este caso yo ya instalé el Firefox Porque el Firefox es más seguro y es más privado Y también no gasta tanta memoria RAM como si fuera Chrome, por ejemplo Bueno, acá trae esta carpeta de la información de la persona que diseñó este sistema operativo Su sitio web, su canal de YouTube Yo lo mostraría, lo publicaría Pero corro el riesgo de, por ejemplo, tener una sanción por YouTube Ya saben cómo es YouTube Que últimamente es muy limitante para uno compartir sistemas operativos o programas Pero les voy a dejar el link en Google Para que puedan acceder rápidamente al sitio web de esta persona Para que puedan descargar los sistemas operativos que él ha modificado Por ejemplo, acá también esta opción dice para, solución para Para activar las cuentas de Xbox Para que uno pueda acceder a las cuentas de Xbox Así que, si ustedes tienen problemas en acceder a la cuenta de Xbox Pueden acceder con el registro Como ven, ahí pulse Actividad esa opción de registro y me pide reiniciar Esto también para activar la memoria virtual Ya que generalmente viene sin la activación de la memoria virtual Ahí se está reiniciando porque activé la memoria virtual Yo recomiendo activar la memoria virtual porque es un archivo para poder, por ejemplo Cuando uno ejecuta juegos pesados Cargar el resto de los juegos en la memoria virtual Y así no llenar completamente la RAM Esto para activar el touch del teclado, por ejemplo Sobre todo para los netbooks o los notebook Y en este caso, como es una especie de escritorio, no lo voy a activar Porque no es algo necesario Y acá, por ejemplo, tienen todos los iconos Por ejemplo, viene con algunos juegos Juegos clásicos Como ven, hay juegos muy antiguos También juegos de Windows XP, los clásicos Como el Pinball, el Solitario El Buscaminas Vamos al Pinball Pinball 3D Ahí está Y acá también juegos de Windows 7 Estos cuadrados de acá Juegos clásicos Y bueno, ¿qué más? Los diseños de los iconos, por ejemplo Son muy bonitos Como ven, son muy similares a los diseños de Windows 11 Acá los coladores Y bueno, este sistema operativo me está ocupando Oh, el número que me ha salido es 666 6 GB Bueno, cuando lo instalé Sin instalar Firefox y los reservicios Me está ocupando entre unos 4 y 45 GB En un disco duro de ejemplo de 50 GB Así que para ocupar 5 GB en promedio está decente ¿Y qué más? Viene con la tienda de Microsoft Store e instalada Viene con la tienda activada e instalada Y también Bueno, trae este menú Acá los programos clásicos de Windows Como la lupa, el teclado en pantalla Blog de notas, WordPad Acá la calculadora Esta de acá, la herramienta del sistema Y esto para activar, es activar el firewall de Windows Los servicios como De impresora Para desactivar la impresora Y el teclado Y el teclado, como dije anteriormente Y también desactivar Windows Update O activarlo Esto para ahorrar recursos Y acá Firefox Lo acaba de instalar Anda relativamente decente Estribución Aunque claro, como esto es una máquina virtual El rendimiento jamás va a ser Idéntico al rendimiento de una máquina normal Pero Se siente Se siente mal Esa es la página WindowsXLive.com Y aquí ustedes pueden conseguir Esta versión de De Windows 10 Phonics O Windows 10 Build Y ahí está Ahí ustedes lo van a descargar Ya que no se lo puedo compartir Porque como saben YouTube está últimamente muy estricto Así que Me encantaría compartirle la La distribución El ISO modificado Y bueno Poco más que decir A ver En servicios Tiene varios servicios En modo manual Para también ahorrar Mamoria RAM Y otros que están en ejecución Pero si yo lo comparo con Si lo comparo con una máquina Un Windows 10 oficial Claro, es mucho menor El consumo de este sistema Aquí tiene varios sistemas detenidos O sea, servicios detenidos O Lo que lo han quitado Y bueno Y bueno, en general Es un sistema operativo Que está basado en Windows 10 22H2 La última versión de Windows 10 Pro Y claro, le han quitado Algunos servicios Para ahorrar recursos Le cambiaron Con el estilo De las carpetas Y servicios Como En modo manual Como El firewall de Windows O el Windows Defender O Windows Defender Así que si ustedes desean Si desean activarlo Lo pueden hacer En servicios Y O si no O si por ejemplo Les gusta instalar Otro antivirus También pueden instalar Otro antivirus Etc O programa Repositor de música Etc En general Estas distribuciones Windows Son ideales Para equipos De poca RAM O gente que no puede acceder A comprar una nueva RAM Entonces Instalan estas distribuciones Estos sistemas modificados Para así Ahorrar Ahorrar dinero En comprar una RAM Pero yo Este sistema operativo Les recomiendo Que Si lo desean usar A buena capacidad Mínimo Unos 4 GB RAM Que deben tener Y ojalá Unos 4 núcleos También de CPU Para que ande bien Y también Un adaptador gráfico Una tarjeta gráfica Ya sea de 512 MB 1 GB Como mínimo Para que también Ande decente El equipo Ande decente La máquina Y bueno amigos Sin nada más Que decir así Me despido Espero que les haya gustado Esta pequeña review Y nos vemos pronto En el siguiente video Chau amigos Que estén bien Chau 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 Gracias por ver el video.